... Señor Presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Biondi la cara tres veces. Ya sabemos el... Guarden silencio, está hablando el alcalde, por favor. Señor Presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara, jamás. Y señora Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, tres veces en la cara. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Biondi, usted no tiene el turno de palabra. Creo que ha quedado bastante claro lo que ha hecho usted. Y es más, le llamo al orden por primera vez y le advierto que si le llamo al orden por segunda vez, tiene que abandonar el salón de plenos. Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos. ¿A quién tengo que pedir, por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos? Por favor, ruego a los servicios de la cámara que saquen al señor Biondi. Y si hace falta llamar a la policía municipal, que lo hagan. Levántese y marchese del salón de plenos, por favor. Vamos a pasar a votación en los términos que indique el señor secretario general.